... ...acababa de dejar a sus hijos en el colegio... ...cuando su expareja la paró en la calle... ...el supuesto agresor de 41 años... ...iba armado con un hacha y un cuchillo... ...que utilizó contra ella... ...la mujer de 37 años cayó al suelo... ...ahí, en la barrera malagueña del Palo, esta mañana... ...el presunto asesino tenía una orden de alejamiento... ...pero hace días que rondaba la casa de la mujer. "...la abordaba ahí en el relleno de las caleras... ...y salía a navajazo, a chazo, no sé seguro... ...entonces entre los vecinos... ...han detenido al individuo este". "...sí, han ido muchachos de aquí... ...porque han ido a por él, han ido a por él... ...y lo han retenido y ahí está la cosa". Fueron precisamente los vecinos los que le retuvieron... ...y le increparon tras cometer el crimen... ...hasta que se lo llevó la policía. Fue detenido como presunto autor de asesinato... ...y quebrantamiento de la orden de alejamiento. Con esta muerte son 11 los homicidios de mujeres... ...en manos de sus parejas en este año.